Desagiando tu partida, era cambiota perdida, como perdido es tu amor, el dame que ayer voló. Desagiando tu partida, era cambiota perdida, como perdido es tu amor, tu amor que fue, el aguenta de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, de jardín de mi florecer, tu amor que fue, el aguenta de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor.